Según la leyenda, Manco Capac, mítico hijo del sol, fue el fundador de la dinastía incaica hacia el año 1200. Los incas lograron la supremacía en la región andina central a lo largo del siglo XV cuando alcanzaron también su máxima expansión territorial. Su poderío fue declinando hasta que en 1532 el inca Atahualpa fue ejecutado por los españoles. En sus territorios los incas llevaban a cabo un escrupuloso registro de bienes y personas mediante quipus, cordones que servían para memorizar cifras y nombres. En la cima del panteón inca estaba Viracocha, antigua divinidad andina a la que se atribuía la creación. A su lado se hallaba Inti, el dios del sol. En el terreno artístico los incas destacaron en el arte plumaria, el trabajo de los metales, la cerámica y en obras de ingeniería como carreteras, puentes y diques. Los incas edificaron también núcleos fortificados entre los que destaca el de Machu Pichu que todavía se yergue majestuoso sobre el paisaje andino.